¡Picota! ¡Picota! Desarrollar el deporte, pero sí trabajando para fortalecer la educación de cada universidad en el sentido general con cursos que hemos estado dando ya que la pandemia no nos dejaba juntarnos como lo estamos haciendo en el día de hoy. Es importante saludar la presencia de nuestra querida gobernadora Rosa Santos, del señor Sergio Ato, representante de ISA, de Roque García, director de deporte universitario de Juan Valdés y de Orlando y de los demás integrantes de la mesa principal que se encuentran en este importante evento. Señalar que para el Ministerio de Deporte, para su ministro Francisco Camacho, es y será una prioridad trabajar de la mano con los jóvenes, con los adultos como ustedes, tanto femenino como masculino, para desarrollar el deporte en cada una de las universidades de nuestro país. Nuestro presidente nos encomendó claramente algunos pasos que debíamos de dar para relanzar el deporte y uno de ellos es especialmente priorizar el deporte en las universidades. Por eso, estamos aquí, seguiremos aquí y el deporte seguirá avanzando en el gobierno del cambio que encabeza nuestro presidente Luis Abinader y quien gana el mejor. Muchas gracias. Buenas tardes al viceministro de deporte, Elvis Duarte, al equipo de técnico que lo acompaña de Santo Domingo, a Elinso Peralta, su director nacional de INAPA, y en ellos voy a dejar saludados a todos los miembros de la mesa. Antes de yo seguir diciéndole algunas palabras, me gustaría que levanten la mano y me digan, ¿quiénes van a ser los campeones en este torneo? Se ve interesante, se ve interesante eso de que ustedes todos, de que ustedes todos hayan levantado la mano porque quieren ser los campeones. Ahora, ¿qué significa eso? Que para uno de ustedes, porque todos no lo van a poder hacer, coronarse como campeón o campeones, tienen que esforzarse, tienen que trabajar duro, y eso implica orden, disciplina, cooperación, y dedicación, porque no siempre ganan los mejores. Si no ganan aquello que más se esfuerzan, aquello que realmente se empoderan y dan el todo por el todo para obtener las cosas que quieren. Ahora, no se olviden que ya todos son ganadores. Todos son ganadores. Por el simple hecho de estar ahí, por el simple hecho de participar, o de socializar, en una actividad tan importante como el deporte, ya ustedes son ganadores. Recuerden que son amigos. Y recuerden que debemos practicar esta actividad en valores. Porque eso es muy importante. Yo siempre he sido una banderada del deporte. Desde que estuve en el 2000, 2004, en la parte social del gobierno de Hipólito Mejía, como ahora que estoy en el rol de gobernadora. Siempre he apoyado el deporte, porque creo que el deporte hace crecer a la gente en lo emocional, en lo físico, en lo mental y los valores. Así que aprovechemos este evento para ser amigos. Aprovechemos este evento para conocernos y para saber cuáles son nuestras potencialidades y explotarlas al máximo. Y que realmente, cuando salgan de aquí, salgan ganadores y salgan buenos amigos. Así que, agradeciéndoles a usted, a la universidad, su interés en lograr de ustedes, no solamente la parte conmustitiva, sino la parte intelectual, emocional y física. Ese desarrollo que es tan importante en los seres humanos. Bueno, eso lo dice la maestra, porque soy maestra. Y ese cariño que le tengo a las cosas de mi provincia, es porque yo siento que yo debo dar todo lo que tengo a favor de mi provincia. Viva en Santiago o no viva en Santiago. Porque todo lo que es para beneficio del pueblo de Santiago y del país, nosotros vamos a estar siempre trabajando para eso. Y más con un presidente que tiene su oído en el corazón, en el centro de Santiago. Ayudemos al presidente a abrir la apertura a la economía de manera plena. En este deporte mantengamos la distancia. Eso es muy importante. Utilicemos la mascarilla siempre y cuando les sea posible. Y recuerden lavarse siempre las manos o utilizar algo que permita que ustedes en el roce permanente se mantengan higienizados. recuerden que hay que cuidarse porque llegó el momento de abrazarnos a partir del lunes. Pero ese abrazo que nos vamos a dar a partir del lunes cuando se elimine el toque de queda debe ser un abrazo fuerte, pero, pero, fuerte, pero a distancia. Fuerte, pero a distancia. a nuestra casa que es la vuestra durante este fin de semana glorioso deporte y el próximo fin de semana también. Distinguidas autoridades de la mesa, un saludo, miembros del Ministerio de Deportes, de la Comisión Nacional de Deporte Universitario, señora gobernadora. Un placer para la universidad acoger este gran evento. La verdad es que es un evento necesario, un evento que todavía es más importante después de pasar esta pandemia de un enemigo que nos cerró nuestras aulas y nos cerró nuestro campus. Y era necesario porque ustedes son deportistas y necesitan el deporte, porque la formación de un profesional de un universitario no tiene sentido si no es integral y el deporte es lo que simboliza es la formación integral de cualquier profesional. Especial agradecimiento a los nueve equipos, nueve universidades que estarán con nosotros en este torneo. Mucha suerte a todos. Yo obviamente voy con la Universidad de ISA, por supuesto, pero suerte a todos. Los mejores deseos para cada equipo simbolizar siempre el respeto hacia el rival, la honestidad, el esfuerzo y estoy aquí para apoyar todo el evento, por supuesto, y desearles lo mejor. Así que muchas gracias por asistir. Gracias. Deportes, Deportes lunes, Deportes martes, Deportes viernes, ellos están haciendo las diferentes a un mismo espacio y a un mismo lugar. Para, para, llamar a cada equipo para comer. ¡Los! Me han dado esta exhibición 40 pasos en este día de los clubes que se inaugura este evento de softball tanto en masculino como en femenino dedicado a esa gloria del deporte. Tony Peña, agradecemos la presencia de nuestra gobernadora. Son atletas. Vamos a recibir con el color amarillo de las águilas sivaeñas la Universidad Católica Nordestana UNE. UNISA También el equipo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Bucamayma. Vamos a recibir también a la Universidad Unapec. Entrada por los molleros que estamos viendo de los obolistas. Parece que va a haber muchos conrones aunque aparecen unos pinches flaquitos. Cotuí, la Universidad de Cotuí el país lleno de universidades ya hay el equipo de la UAS ya llegaron está por ahí que se cae ya me río Juan Santo la UFU está por ahí también que ya gobernadora provincial de Santiago con un fuerte aplauso decano decano de estudiantes de la Universidad la bienvenida para Erickson Peralta nos acompaña también Roque García director que se escuchen que se escuchen bien nosotros perdonamos a los que nos ofenden leo a los que nos ofenden a los que nos ofenden a todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pedro no te vayas! ¡Vamos! 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 ¡A primera! ¡A primera! ¡Ay! 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 ¡Nayeli! ¡Mira a ver! ¡Mira quién te le es! ¡Vamos! 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 ¡Feliz a vosotros! ¡Línea! 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 ¡Ahí! ¡Cuéntala! ¡Duro, duro! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 Eh ¡Bien! 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 ¿Y tu futuro? ¿Será? ¡Porque! ¡No es el futuro! ¡Gracias! 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 Se fue la bola ¡Vántala! 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 ¡Diablo Ingrid! ¡Arriba! ¡Vántala! 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 ¡Nadie te saca! ¡Nadie te saca! ¡Vamos! ¡Que no pico! ¡Pico! ¡Pico! ¡Cierra, Meli! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Bravo! 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 ¡Bravo!